Odio tanto a esa chica y su falsedad Fingiendo siempre amable ser Cree que no he notado la forma en que Me mira como basura al pasar Me entudió a esa chica popular Solo piensa en la moda estar Habla como si todo lo supiera Es tan trivial, 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 trivial En ese sentido diferente soy Ven mírame, soy única y especial Jamás seré como ellas Pero, 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 pero Que no me ha de ser, que no me ha de ser Mucho me ha de ser lo que ellas son Me haré gigante Y así me podré ver Que no lo hago ya, que no lo hago ya Y sé bien como lograrlo Solo tengo que actuar como ellas Y aplastar a los demás con no basuras El mente odio tanto a la humanidad Juntos como manada van Cuidándose la espalda unos a otros Mientras que yo Como un fantasma soy A todos ustedes diferentes hoy Tengo mi propio ego Ya lo verán El personaje olvidado Verán, verán Que ya no serán más Que no van a ser, que no van a ser Y mucho más que los demás Ahora soy gigante ya No me puedes ignorar Que no lo hago ya, que no lo hago ya Pero no es suficiente Ah, mírame Soy única y especial Y de alguna manera Les haré entender Yo odio, odio mi gran ego Pero es que si lo dejo, nadie me mirará Lo que tú pienses, que no me importa Lo único importante es ser única y especial Es más nada Mi culpa es Pero, pero Pero, pero, pero Ah Quiero su perdón, quiero su perdón Solo yo no quiero estar He vuelto inalcanzable Hey, hey, hey Hey, hey, hey Que no van a ser, que no van a ser Y mucho más que los demás Ahora que gigante soy Que es lo que debemos ser Hey, que no lo hago ya, que no lo hago ya Porque no hay nadie aquí Ah, me he quedado Solo en este mundo Ni mi rostro ya puedo reconocer Ni mi rostro ya puedo reconocer Y muy bien Ni mi rostro ya Ay CC por Antarctica Films Argentina